¡Hey que pastor! Y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Vamos hoy con el cuarto episodio de la serie y como los anteriores, en principio hoy haremos 5 partidos Hay alguno que me dice, oye el vídeo dura muy poco Ya bueno, es que estamos yendo a lo directo, a jugadas importantes de los partidos A ver un poco el once que saco para ese partido y poco más Para ser vídeos más largos pues tenemos la serie de Madrid Esta serie la estamos adaptando un poquito también para el contenido en TikTok Y bueno, es que a mí jugar 5 partidos me lleva hora y media Es que es lo que hay, ¿sabes? Es complicado hacerlo más largo Cosas que comentar, los jugadores que fichamos, bueno los jugadores que creamos mejor dicho Aún no han fichado por ningún club, ninguno Creo que si llega el mes de enero y no han fichado ninguno, habrá que ficharlos, tendremos que ficharlos nosotros Y cederlos o ponerlos en venta o hacer algo con ellos Porque es que no vamos a dejar que se queden como agentes libres durante toda la serie Entonces creo que vamos a esperar hasta que llegue el mes de enero Quizá en el mes de enero damos como unos 10 días o sí Y si en 10 días del mes de enero sigue sin haber fichado ningún jugador por ningún club Pues habrá que ficharlos, los ficharemos nosotros y los cederemos o los venderemos Dependerá un poco también de las ofertas que vayamos recibiendo Y para que veáis, que es que sí se están firmando jugadores libres Aquí, mirad, hay jugadores libres que están firmando por clubes con mercado cerrado Pocos, sí, bueno, pocos, pero está moviéndose el mercado Con esto que quería comentar antes de empezar, vamos a ver un poco lo que tenemos hoy Cuatro partidos en liga y la segunda jornada del grupo de la PSM Trophy que será contra el Lille Lo normal es que aquí perdamos y caigamos ya en esta competición Y por otro lado en liga, pues a ver, vamos a enfrentarnos al Sandown Taishan Creo que aquí podemos ganar, es el equipo de China, no debería ser los más fuertes Tenemos al Cardiff, el Samro Rovers de Irlanda, también deberíamos poder ganar este partido Y contra el Helsinki creo que podemos competir Aparte de eso, ya he estado revisando, si vamos a 5 partidos por episodio Pues tendríamos un episodio aquí en el mes de septiembre Un momento que había pasado, octubre, cuatro partidos y uno de noviembre Serían dos Luego tenemos otros cuatro de noviembre Más uno de diciembre 3 y cinco partidos de diciembre Son cuatro episodios en total ¿Vale? Para llegar al mercado de enero ¿Vale? Y ya en ese mercado de enero pues ya veremos lo que hay ¿Vale? Pero más o menos vamos a tener unos cuatro episodios Antes de ese mercado de fichajes Donde seguramente ya vendamos a algún jugador Y donde veremos que ocurre con estos agentes libres Con todo comentado, el equipo está tal que así Forma física bien, soltura más o menos bien también Y nada, pues toca seguir entrenando a nuestros jugadores de cara a sumar puntos Lo máximo posible Este es el equipo de Sandon Taizan Y vamos a ir ya al primer partido Voy a preparar el once y el lío Bueno, los suplentes están bastante cansados Así que no había mucho margen de cambiar Berezovski entra en el lateral derecho Y este es el once para enfrentarnos al Sandon Taizan Con Berezovski como lateral derecho como capitán El resto pues son los titulares A veces ha pasado a la izquierda Y poquito más Chicos, primer partido de hoy Piratas el este hecho Sandon Taizan Se acabó la primera parte muy aburrida En la que no ha ocurrido nada Si es que no ha habido ocasiones para ninguno de los dos equipos Y intentábamos atacar Nos robaban el balón muy fácil Y intentábamos atacar ellos Nos robaban el balón muy fácil a nosotros Eh... Bueno, nosotros a ellos quiero decir Es que no ha ocurrido nada la primera parte Va, tío Es la primera ocasión de todo el partido Ha recibido bien, la verdad Se ha girado rápido El disparo bajo Pegadito al palo Imparable, la verdad Vale Sí, han marcado otro Pero es que Esta iba por el centro de la portería Esta sí era muy imparable Venga, Kirk Dale ¡Vámonos! Buen gol de Kirk Lo que pasa que llega un poco tarde, la verdad Minuto 88 Estamos 1-2 Mmm... Difícil Se acabó el partido Perdemos contra el Sandon Taizan 1-2 Finalmente Eh... Ha sido un mal partido La verdad, un mal partido de ambos equipos Hemos tirado cuatro tiros en total Eh... De los cuatro tiros, tres han ido dentro Para que veáis como ha estado esto, ¿no? Eh... Podríamos haber empatado Perfectamente Porque hemos marcado ese gol de Kirk El segundo Es que el segundo gol que nos meten Lo tienen que parar el portero, tío Es un tiro al centro de la portería Es que ahí tampoco puedo hacer yo mucho más Perdemos Creía yo que era un partido en el que podíamos sumar puntos Pero no Segundo partido del día de hoy Toca enfrentarnos al Lille En la BSM Trophy Situación Son tres partidos en el grupo Se ha disputado uno Con el Alain Empatamos Toca enfrentarme a mí al Lille Y al Alain al Lille Todavía podemos clasificarnos Porque clasifican dos de los tres Lo que necesitamos es Eh... A ver, si ganamos evidentemente estamos clasificados Si empatamos Probablemente también El caso en el que quedaríamos fuera Es el caso en el que perdamos Y perdamos por más goles De los que pierda el Alain contra el Lille Que entiendo que también perderán Así que en esas estamos Podemos clasificarnos a la siguiente ronda Si no nos meten una goleada Así que Vamos al lío El once es este Muchos suplentes Eh... Muchos por no decir todo La verdad Juega Berezovski porque estaba fresco Begun que no ha jugado antes Y por lo demás Piratas del Estrecho Lille Segundo partido de la BSM Trophy Lo dicho Podemos clasificar a la siguiente ronda Si no nos golean ¡Hostias! Eh... Vaya gol, ¿no? Hemos perdido el balón ahí Ha salido Creo que ha sido Berezovski Como un loco A presionarla Y ha dejado todo el hueco Pues gol del Lille Por lo menos es el minuto 37 La verdad Hemos aguantado Bastante Sin que nos metiese en el segundo Nos vamos al descanso Y solo 0-2 Creo que es incluso Una buena noticia Estamos aguantando Más o menos bien Contra un equipo Que tiene una calidad Muy superior a la nuestra Eh... Es que podemos dar por bueno Este 0-2 A ver cuándo aguantamos Sin que nos metan más goles ¡Ay! Llegó el tercero Llegó el tercero Pero es el 65 ya Cuidado No queda mucho 0-3 Podemos confiar en que le metan 4 Al otro No, 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 no Lo es fuera de juego No, no es fuera de juego No, no es fuera de juego No, no es fuera de juego Tío, han metido el rebote ahí De mala manera Con el defensa Que... Es que no sé Había llegado mi defensa No, tío Que ha pasado aquí Vamos a ver la repetición Remata Saca Ha llegado el defensa Pero no ha llegado a despejar Y el otro se lo ha llevado Uf, esto ya sí que no hay quien lo salve No se acaban de meter en el quinto Se acabó No se acabó esta competición Es la última del partido Se le va a ir ese balón fuera Y vamos a acabar 0-5 contra el Lille Lógico Completamente lógico Nuestras opciones pasan por Que el Lille le meta también otro 5 a la line Y ya está Es que pasa porque le metan 5 o más Nos han tirado 17 veces Nada Ha sido Ha sido Un sometimiento absoluto Tened en cuenta que Estamos con el peor equipo del juego Con el peor equipo del mundo Nos estamos enfrentando a un Lille Que ha jugado Champions Tío Que Somos dos mundos diferentes Bueno, aquí vemos el calendario 18 de octubre Lille-Alaín Nuestras opciones pasan porque El Alaín acaba con una diferencia de goles Igual o peor que la nuestra No hay más Vamos a enfrentarnos ahora al Cardiff City Con la entrada de Berezovski en el lateral derecho Veis ahí el 11 Ahmed pasa a la izquierda Es el 11 titular Realmente Es que con la copa Pues Los jugadores ya han cansado O sea, alternamos Todo el 11 prácticamente Bueno, Berezovski Que no sé Tiene bastante más resistencia que el resto Eh, allá que vamos Allá que vamos con un 11 titular Contra el Cardiff Eh, partido difícil Partido en el que Firmar un empate Sería ya todo un logro Se ha acabado la primera parte Una primera parte En la que hemos tenido Varios acercamientos Al área del Cardiff Pero no hemos terminado De tener ninguna ocasión Clara, la verdad Hemos tirado Es que no hemos tirado No hemos tirado Pero hemos tenido Bastantes acercamientos Tío, pero nos falta Ese último pase Ese último movimiento Que Que nos permita tener el tiro Pues la primera Que tiene el Cardiff Para adentro Hola Pues nada Le ha clavado la escuadra Y el Cardiff Que se pone ya dos arriba Pues se acabó Perdemos Dos a cero Otra Cardiff Quiero que nuestro partido No ha sido malo del todo Pero nos ha faltado Claridad arriba Es que no hemos tirado Es que nos ha faltado Claridad arriba Lo mismo que decía El descanso De que estábamos llegando Tal Pero no conseguimos Hacer ese último pase Para tener la ocasión Pues es lo que ha pasado También durante la segunda Bueno, siguiente partido Llevamos hoy 3 de 3 derrotas Está siendo esto Un espectáculo, vamos Nos enfrentamos Al Sandrock Rovers Equipo de la República de Irlanda Es uno de los pocos Equipos que está por debajo De nosotros en la clasificación Es el momento de ganar ¿Vale? Si hay un partido Para ganar Es este Salimos con nuestro once de gala Que ya estamos repitiendo En casi todos los partidos Con Amel como lateral izquierdo Y Berezovski entrando Como lateral derecho Esto básicamente lo hago Para que Berezovski Entre por el peor jugador De los que tenemos en el once No por otra cosa Berezovski puede jugar ahí De central, de pivote De donde sea Jugamos en casa Piratas del estrecho Samrock Rovers Lo dicho Si no ganamos aquí Ya no sé cuándo vamos a ganar Vaya golazo Acaba de clavar Mills Claro que sí Venga, nos ponemos por delante Ojo que está Buena el balón de Ramay Ahí está el disparo Es la frontal Que entra pegadita al palo Marcamos el 2 a 0 Se acabó la primera parte 2 a 0 al descanso Joder Por fin estamos disfrutando Estamos haciendo un buen partido Y estamos ganando Es buena esta Cuidado Mills Que la tiene Cuidado Mills Que la tiene Para el tercero Vaya golazo Ha clavado Virne 3 a 1 Seguimos teniendo Dos de ventaja Bueno Bueno El gol que ha estado A punto de meter de cabeza Y esto se va a acabar Ganamos 3 a 1 Al Samrock Rovers Ya era hora De volver a ganar un partido Bien joder Hemos jugado realmente bien Hemos tenido ocasiones Hemos hecho goles Samrock al final del partido Se ha animado un poco Ha marcado un gol A punto de estar a hacer un segundo Y ahí lo vemos MVP para Ramán Con ese gol de asistencia Dos asistencias En nuestra media punta Tomás Warsiniak Dos goles De Rodri Mills Que jugador Mills Que dos Grandes goles Ha metido Siguiente jornada De la liga Vamos a enfrentarnos Al Helsinki Y ojo porque este es Otro de los pocos equipos Que también tiene menos puntos Que nosotros Repetimos el once de gala Sinceramente A un partido por semana Los jugadores recuperan bien Mantienen buena soltura Y Para un partido En el que vemos Que tenemos opciones de ganar Pues hay que ir con todo Ahí lo veis el once Si es que es el mismo Zubel portaría Berezovsky Almeida Hassan Ahmed Oliver Mills En el medio En ese doble pivote Por delante de la línea de tres Novak Oliver Y Warsiniak Arriba Ramán Piratas del este hecho Helsinki Vamos a por una victoria más Como empieza esto Una jugada de Novak Y ahí está el disparo Palo corto Para marcar gol En la primera del partido Hemos comenzado bien Generando ese espacio En la derecha Para que Novak Lo aprovechase Buena jugada El Helsinki Ha llegado Aquí Valdeo Vadeo No sé qué Y la ha reventado La ha reventado abajo Y hoy en Menezovsky Con Ramán La va a tener solo Ramán Para el mano a mano Falló Que lo ha visto Mills El pase para Ramán Y ahora sí Ahí la tiene Ramán Para hacer el 2 a 1 Volvemos a estar por delante Venga Vamos Ahí estamos Buena primera parte Nos vamos ganando El descanso Y ya veis Contra rivales Que son de nuestro nivel O un poquito por encima Sí que competimos bien Y sí que podemos Conseguir grandes resultados De momento Ganando al descanso Es decir que tiramos una vez Oye como dato Vámonos a la Segunda parte A ver si conseguimos Marcar un tercer gol Y quedarnos un poco Más tranquilos Mira a Berzovsky Mira a Berzovsky Que casi se mete la portería Mira esta Que espacios está dejándoles Helsinki Que bola de Tabares Para Domínguez Vaya parada Hecho tú Partita peligrosa La frontal La va a pegar Ramán Yo tengo ni idea De cómo le va a pegar La verdad Vamos a verlo Ramán Ramán desde la frontal Barrera Ay 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 No puede ser esto No puede ser esto Han roto el fuera de juego No me lo puedo creer Tío Nos van a meter en el 90 Tío Porque se han empanado Ahí los centrales Ha habido uno Que ha roto el fuera de juego Tío Este es el problema De no haber metido El tercer gol Y de llegar hasta el final Con solo uno de ventaja Que Podía pasar esto Podía pasar que llegase en una Y marcase Y es exactamente Lo que ha pasado Empatamos a dos Contra el Helsinki La última jugada del partido Espera te he añadido otro Bueno he añadido tres Pero no va a pasar nada aquí Empatamos a dos Contra el Helsinki Era un partido para haberlo ganado Lo teníamos ganado Hasta la última jugada Y es Es una pena la verdad Vamos a tener esta No sé si vamos a conseguir algo aquí Viene la jugada de Domínguez Con Niemi Pues espérate Viene Niemi con Ramán 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 ¡Tú han sacado el portero! Tío La teníamos ahí Hemos tenido la victoria Hemos tenido la victoria La ha tenido Ramán De hecho La ha tenido en esa Y la ha tenido en otra Y Al final pues Nos vamos a ir con un empate a dos Hemos merecido ganar el partido Una pena Pero bueno Pues es lo que hay Espera te Que nos va a dejar otro más La tengo que nos va a dejar otro más A San que se empana Eso no es nada Y ahora sí Empatados Ya os digo La verdad Es que hemos merecido ganar el partido Es mala suerte Ha sido mala suerte Esta gente ha llegado muy poco No han hecho casi nada en el partido Y Nos han metido ese gol al final Que nos ha jodido muchísimo Ramán se lleva el MVP A pesar de que ha tenido varios fallos Que nos podría haber llevado a la victoria Bueno Tenemos aquí el último informe del ojeador ¿Vale? Porque solo lo mandé tres meses Si me trae dos jugadores Que son realmente malos Hughes Proctor 79 máximo de potencial Y este con 64 Harley Sadler Voy a fichar a ambos Porque ahora mismo hay espacio en el filial Porque estos jugadores no pueden generar dinero Pero la verdad que son muy malos Y luego la actualización aquí del filial Pues No hay gran cosa Es que no hay gran cosa ¿Vale? Actualiza un mes más Pero aquí no hay ningún jugador Con nivel para subir al primer equipo De momento Bradley parece que es el que más se acerca Con ese 85 de potencial máximo Hay que ver si sube el mínimo Y tenemos 55 de media Podría tener minutos Pero ahora mismo Pues no hay ninguna prisa No es gran cosa No va a ser titular Así que se va a quedar ahí Bueno Y por hoy no hay mucho más que comentar Hasta que hemos llegado con los partidos del día de hoy En la clasificación Aquí lo vemos Estamos en 19ª posición Con esos 14 puntos Podría ser un poquito más Si hubiésemos ganado a Helsinki Pero bueno Son 14 Y si os fijáis Pues Básicamente hemos ganado Los que están por debajo de nosotros Sandro Rovers, John Boyce Sidney Y más un vagán Y contra Helsinki no hemos ganado Porque nos han metido la última Pero bueno Nuestro nivel es este Hemos ganado los de abajo Y ya está Ya el Ferenbaros Y puestos de playoff Bueno tampoco queda tan lejos 19 puntos suma la POIL Que son 5 más que nosotros No hay tanta diferencia Pero Repito Lo he dicho ya muchas veces Nuestro objetivo no es llegar a playoff Nuestro objetivo es Pues más o menos Hacer un mitad de tabla Que el equipo mejore Poder hacer algún fichaje en invierno A ver si es posible Y ya la próxima temporada Ya pensaremos en intentar ascender Bueno aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este cuarto episodio chicos Podéis dejar un like Podéis seguirme en TikTok En Twitter Instagram Twitch No sé Muchísimos sitios Y podéis seguirme también aquí en Youtube Con esta serie Con la serie de Real Madrid Que tengo ya terminada La cuarta temporada La tendréis pública en unos días Pero bueno Está ya terminada La cuarta temporada Dentro de poco empezaremos la quinta Aquí en unos cuantos episodios Entraremos en el primer mercado El mercado de invierno Así que nada Muy atentos al canal Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós